El santo del día, San Juan de Dios. San Juan de Dios nació en Montemayor, Portugal, el 8 de marzo de 1495 y coincidentemente fue llamado a la casa del padre, también un 8 de marzo pero de 1550 en Granada, España. Su nombre de pila fue Joao Cidad de Duarte, aunque el mundo lo ha conocido siempre como Juan, Juan de los enfermos. Joao con tan solo 12 años tomó rumbo hacia Toledo, España. Allí empezaría su curioso itinerario laboral que lo haría pasar de pastor a mercenario a los 27 años cuando se enlistó en la milicia del emperador Carlos I. Poco le faltó para morir ahorcado allí a causa de un descuido que comprometió a su compañía militar. Después de la milicia a la que regresó nuevamente para ponerse bajo el mando de Carlos V y combatir a los turcos, empezó a trabajar como librero en Gibraltar, llegando a abrir una pequeña librería propia. Gracias a este oficio tuvo contacto con la literatura religiosa de la época que dejó una huella profunda en su corazón. Por periodos trabajó como sirviente, momentos en los que pudo ejercer los dones que Dios le daría más tarde en el servicio a los sufrientes. Finalmente Juan se hizo enfermero por vocación y convicción, descubriendo que el amor a los que padecen enfermedad era lo que le movía y llenaba el corazón. Juan se asentó allí donde al abrir los ojos veían cada enfermo a Cristo sufriente, vulnerable, esperando ser atendido y consolado. El santo fundó un hospital en Granada y posteriormente, junto con un grupo de compañeros, constituyó la base de lo que sería la orden hospitalaria dedicada al cuidado de la salud de los enfermos. En aquel hospital el hermano Juan trabajaría casi sin descanso durante 10 años. Fueron tiempos duros con muchas tribulaciones y dolores, que se hicieron más llevaderos gracias a la oración. Sin Cristo nada hubiese sido posible. Son tantos los pobres que aquí llegan, que yo mismo muchas veces estoy espantado, cómo se pueden sustentar. Mas Jesucristo lo provee todo y les da de comer. Juan cada vez que podía se ponía en presencia de Dios o renunciaba a alguna cosa que le agradaba para mantener contento al Señor y seguir exhibiendo la sonrisa que animaba a sus enfermos. Ellos desorientados por el dolor pensaban muchas veces que Dios los había abandonado, hasta que de pronto la sonrisa serena del santo y sus ademanes cuidadosos les aliviaba el alma. San Juan de Dios, además de ser patrono de hospitales y centros de salud, lo es de quienes trabajan en ellos, médicos, enfermeros, administrativos u obreros, es decir, de todos los involucrados en dar salud y preservar el valor de la vida humana. Juan muere el día 8 de marzo de 1550. Su entierro es una auténtica manifestación de duelo y simpatía hacia su persona y su obra. San Juan de Dios ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Sea para mayor gloria de Dios.